Cuando yo me siento sobre el barco de la vida Desde que hay un principio y un final Un largo camino desde ya tiene un sentido Y es la meta que me impongo al empezar Puedes llenar, tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Y sentirás que el alma eres amor y que eres vida La esperanza es la clave para andar Porque tú eres la meta final ¡Suscríbete al canal!